¿Quién es esa loca? ¿Quién es esa loca? Que con su risa desenreda mis temores De que no exige solo que le mande flores La que me entrega un amor sin condiciones Loca Loca, imperdecible, fomentana y misteriosa La que con fuegos me hace olvidar mis derrotas Y con un beso pueda hacerme enloquecer Loca La que se marche más guayada silenciosa La que me enfile en el espejo con su boca Dejándome en mi cama su vergüenza de mujer Unos panties y un sostén ¿Quién es esa loca? Que con su risa desenreda mis temores La que no exige solo que le mande flores La que me entrega un amor sin condiciones Loca 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 Imperdecible, fomentana y misteriosa La que con fuegos me hace olvidar mis derrotas Y con un beso pueda hacerme enloquecer Loca La que se marche más guayada silenciosa La que me enfile en el espejo con su boca Dejándome en mi cama, su vergüenza de mujer Unos pandiciosos de... Si te quedaras a mi lado Llegaría hasta lo profundo que he visto de tu ser Si te quedaras tu vida No sería tan extraño que te hiciera mi mujer Si te quedaras a mi lado Llegaría hasta lo profundo que he visto de tu ser Si te quedaras tu vida No sería tan extraño que te hiciera mi mujer Llegaría hasta lo profundo que he visto de tu ser Llegaría hasta lo profundo que he visto de tu ser Unos pantis y un sostén